El pasado lunes la Universidad Católica Cecilia Costa inició el primer periodo académico del año 2015. Estudiantes, personal docente, administrativo y obrero expresaron su compromiso y expectativas para este nuevo lapso. Mis expectativas es seguir manteniendo un buen promedio, sacar muchos 20, culminar este semestre con éxito y mucho éxito. Quiero aprender más, quiero saber si en verdad es lo que quiero estudiar, que es comunicación social. Yo espero entrar este año para en un futuro graduarme como licenciado en música. Bueno, cada vez que se inicia un periodo académico siempre hay expectativas y siempre nos preparamos como hay que prepararse, al 100%. La UNICA está abierta, las puertas están abiertas para todos los estudiantes de la región, fuera de la región, ya que tenemos estudios a distancia. Entonces es una posibilidad que se le brinda al estudiantado del país. Por su parte, la Dirección de Políticas Estudiantiles realizó una bienvenida a los nuevos ingresos, en la cual se les presentaron las autoridades rectorales, la misión, visión y compromiso social de la Casa de Estudios. Asimismo, la directora de esta dependencia, Ingeniero Dicliani Bracho, reiteró la misión humanística de la universidad. Nosotros como Dirección de Políticas Estudiantiles queremos formar a los estudiantes, más que profesionales, ese crecimiento personal que nos identifica como gente única. La Universidad Católica Cecilia Costa busca formar ese profesional integral, ese profesional con ética, con valores, yo creo que eso es algo que nos caracteriza y que nosotros como venezolanos tenemos que marcar pauta. Nosotros somos una familia y queremos acompañar a este nuevo estudiante que hoy recibimos, en este nuevo transitar universitario, acompañarlo desde hoy. Desde hoy en la formación académica, desde hoy en esa formación personal, en motivarlo. La Universidad Católica Cecilia Costa continúa en la formación de profesionales íntegros, en las áreas de educación, comunicación social, música, artes, filosofía y teología, comprometidos con la excelencia académica y el compromiso social.